Hemos hecho un partido bastante completo, es verdad que ha habido una pequeña fase del partido en la que hemos abierto demasiado las posibilidades del rival, sobre todo con un juego directo, a partir de ahí se quedaron ellos con uno menos. Pero bueno, lo que hablamos, al final estamos en ese proceso que no vamos a cansarnos de decir, que es ese proceso de adaptación a la categoría, de ir construyendo y siempre es mejor ir ganando. La realidad es el no bajar los brazos en ningún momento, ni aún ganando, el querer más, querer más, somos un equipo joven, tenemos mucha ambición, es verdad que habrá momentos en los que eso nos penalice por querer ir, pero bueno, ahora mismo necesitamos ir a por los partidos, no podemos especular con nada porque no vamos sobrados de nada, entonces nuestra máxima es salir a por los tres puntos siempre en el campo que sea y bueno, al final nos quedamos con eso, con la ambición del grupo. No me parecería justo destacar un solo futbolista porque es el trabajo de todos, de todos, tanto los que están jugando como los que no están jugando, porque para que haya ese nivel de competitividad y los once que saltan y los que entran banquillo estén a ese nivel, hace falta que la gente que no se ve, que sí me gustaría que se le recompense, porque al final no los vemos aquí en el campo, pero durante la semana son los que nos llevan a que estos que juegan estén a ese nivel, pero sí es cierto que el IA está a un nivel muy alto, sabíamos que al final nos iba a terminar dando ese nivel, acabamos de empezar, con lo cual nos queda muchísimo, pero sí es cierto que hay futbolistas que ya estamos empezando a verles que son capaces de competir a un alto nivel. El partido iba a ser, podía cambiar de guión, depende de quién metiera, el que metiera se le iban a poner las cosas muy de cara y yo creo que en la primera parte hemos estado, hemos llegado tarde a casi todos los duelos, ellos han estado más metidos en el partido, aunque creo que en ocasión ha habido parejos y al final nos vuelve a pasar lo mismo, de los seis goles que nos han metido, cinco o los seis han sido errores, no forza nuestro, al final tenemos que aprender a no cometer errores en salida, porque la categoría penaliza un montón y después seguir trabajando y esperando que nos entre las que hemos tenido, si sabíamos que ellos iban a hacer una presión muy intensa, por eso el riesgo de no tomar tantos riesgos atrás, en los extremos y arriba eran bastante rápidos, al final yo digo, era un equipo similar de muchas características a nosotros y al final se ha puesto por delante y ya el segundo creo que ya está un poco fuera de contexto, ya con uno menos y volcado, pero al final creo que victoria es justa. Gracias.